Es un placer recibir a Carolina Winograd, ella le viene a poner una paz a este segmento, a este programa. Le va a venir bien esto, te lo quería decir. Sí, claro que sí, muy especial, ella es instructora de yoga facial, es una genia. Y le vamos a preguntar en el día de hoy, va a ser un tema súper especial y esperable, a ver si podemos generar colágeno de manera natural. Sí, claro que sí, todo el tiempo nuestro cuerpo genera, primero, buenos días, ¿cómo están? Ya me entusiasmé con el clima y quería empezar a hablar, ¿cómo andan? Buen día, Caro. Buen día, claro que sí, nuestro cuerpo genera colágeno y elastina de manera natural todo el tiempo. Lo que sucede es que a partir de determinada edad, más o menos a los 30, 35, ese proceso se va ralentizando de alguna manera, con lo cual lo que debemos hacer para estar cada vez más vitales y seguir manteniendo la piel hermosa, es promover esa formación. Yo propongo desde la práctica nuestra de yoga facial hacerlo de forma amorosa y natural. Hay otros medios que se vienen popularizando últimamente, que parten de generar un daño en la piel, se cree que ese daño es menor, pero sin embargo si uno observa el tipo de colágeno que se forma con ese tipo de dispositivos, y ahora claro cuáles, vamos a ver que ese colágeno es de alguna manera de menor calidad al que generamos cuando lo hacemos de forma armoniosa a través de entrenamiento de resistencia y de masajes desde ya siempre y cuando estén bien hechos. Sí. Perdón que te interrumpa aquí, quizás a muchas personas les va a aparecer una pregunta media obvia, pero yo creo y estoy segura de que hay mucha gente que quizás no lo sabe. ¿Qué es el colágeno? Mirá, el colágeno es una proteína que le da estructura a nuestro rostro y junto con las fibras, o mejor dicho, junto con la elastina, que es otro tipo de proteína también, lo que permite que tenga nuestra piel además de estructura es elasticidad. A medida que con el correr de los años, esa producción que normalmente se hace de forma natural en nuestro cuerpo, empieza a disminuir y es donde empezamos a perder estructura y también la piel se vuelve menos elástica. Por eso es muy importante, no solo por un tema cosmético para mantener la piel turgente y con un buen estado y con una buena forma, sino también para ayudar a todo el resto de nuestros tejidos, incluyendo nuestros tejidos óseos. Cuando esas proteínas se siguen formando con naturalidad, nosotros tenemos no solamente un rostro más jovial, sino también todo un ser mucho más sano. Seguro. Corremos ríos, por ejemplo, que tendrán menos patologías. Caro, ¿nos podrías mostrar cuál sería algún ejercicio que nosotros podamos en nuestro hogar, en nuestra casa o donde sea, implementar para darnos un ratito de amor y estimular el colágeno a nuestro rostro? Claro que sí. Mira, todas las posturas de nuestra práctica de yoga facial, que ustedes saben que me encuentran en Instagram, arroba.caliope.glow, sirven para generar colágeno y elastina de forma natural porque es un entrenamiento de resistencia y está científicamente comprobado que justamente los entrenamientos de resistencia en donde hay un stretching miofacial y además una elongación y tonicidad muscular favorecen la producción de fibroblastos, que son, digamos, los padres del colágeno y de la elastina. Un ejercicio súper sencillo que pueden hacer es siempre con buena postura, respirando de forma tal que ampliemos costillas y cerremos costillas. Vamos a bajar nuestros hombros, hacer una O larga y estrecha. Vamos a guardar nuestros labios, elevar las comisuras, una vez que los labios estén cubriendo los dientes. Bien. Y tratamos de elevar también los pómulos. Chiquitito, es un micro movimiento. Colocamos las manos al costado del rostro, presionando hacia adentro y hacia atrás en diagonal y sostenemos por 30 segundos. Ay, este es súper simple. Muy simple, cerramos los ojos, disfrutamos la elongación. Ahí es como, Caro, ahí es como que estiramos. En realidad, sí, estás haciendo una elongación. Es una elongación miofacial, lo que se conoce como stretching miofacial. Y como hay varias resistencias trabajando al mismo tiempo, no es que estás solamente estirando la piel. Por el contrario, estás devolviéndole a partura, lo que genera que llegue más oxígeno, más nutrientes, más flujo sanguíneo y a su vez también abrís canales para que empiece nuestro propio cuerpo a eliminar toxinas. Y todo ese micro ambiente lo que hace es generar más colágeno y elastina de forma natural. Qué genia que sos, Caro. Me encanta tenerte aquí en la mañana del 4, nuestra segmentista, con todos tus consejos de yoga facial para sentirnos mejor. Y como decías vos, esto que podemos hacer en simples pasos, en simples minutos, no es solamente una cuestión del rostro, sino que estamos trabajando en nuestro cuerpo de manera integral. Todo. Es imposible tener un rostro sano si no cuidamos lo que está pasando adentro, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional. Por eso siempre la práctica tiene que ser integral. Claro que sí. Te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a reencontrar en unos días. Dale, feliz carnaval. Abrazo grande. Igualmente. Chau, chau.